1, 2, 3, 4 Esta vez Esta vez es la última vez Te fuiste rápido y todo se pudrió Para siempre Esta vez Ya lo sé Lo de la vida, todo eso ya lo sé No me hagas hablar que no nos quiero amar Para siempre Esta vez Tiempo que vas y no te vas Y nada va a cambiar Lo que no queda por remar Tiempo que vas y no te vas Y nada va a cambiar Lo que no queda por remar No sirve intentar Cuando no van a estar Esos domingos tan lindos Cuando nos hacíamos bien Paciencia Ya se van los malos tiempos Cuando fue Desconectamos todo eso Cuando fue Que lo que parecía eterno Después se fue siendo Cuando fue Cuando fue Ya lo sé Lo de la vida Todo eso ya lo sé No me hagas hablar Que no nos quiero amargar Para siempre Esta vez Tiempo que vas y no te vas Y nada va a cambiar Lo que no queda por remar Tiempo que vas y no te vas Y nada va a cambiar Lo que no queda por remar Esos domingos tan lindos Cuando nos hacíamos bien Paciencia Ya se van los malos tiempos Esos domingos Esos domingos Nos hacíamos bien Ya se van los malos tiempos A esta vez Chau No La Chau 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 Gracias.